Estos malditos quedaos, cortando con oro Uno lo que está en diligencia, en busca de su cuarto Y ustedes roncándole a la vida Conmigo no, yo lo que estoy es bacano Y mi coro también, andamos así calados Cuídense, ustedes lo que están es deculados Mánden cédula pa' depositarle algo El diamante, todos los días siento una presión Mientras estoy metido, entro en mi habitación Sin saber si un día se me tiren y eso me tiene en tensión Hay panas que se quillan porque ahora soy la presión Ya no son panas y en pitilla y se le llenó el corazón Y tan dolío, porque yo estoy metido Ya no me dejo ver pa' mantenerlo confundido Pendiente a lo que me gano y eso lo tiene fundido Pitufo me dio una sasa que me tiene unos hundidos Antes quería un melón, pero eso era imposible Ustedes se buscan y me dejaron invisible Pero ahora estoy coronado, montado y armado con un fusible Por si tú quieres fronteado tu lengua se pone sensible Yo lo estoy logrando sin la firma ni contrato Como lo estoy haciendo no tengo que darte datos Halo por tu mamá y no te me pongas de chivato Pa' que no seas tú el protagonista del relato ya Mira, si, no va na' Ey, yo tengo que cuidarme porque yo estoy subiendo No me la quieren dar, pero yo la estoy haciendo Yo no nací en la calle, nunca fui de problema Ahora vivo en la calle y mi coribio es candela Un barrio calentón aquí, si te pasas te quemas Los tigueres míos te pican si tú vienes con Dema Yo no nací rico, pero sigo joseando Yo no me muero preso, me guapo y cantando Por ahí dijo mi bro que a mí me andaban buscando Pero es de arriba que a mí me andan cuidando Yeah, music, happyrex music El diamante, flayball Haciendo palo, Baticueva Record No, 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 no Gracias por ver el video.